El Departamento de Seguridad Pública de Texas dio a conocer que indocumentados procedentes de Ecuador y Brasil fueron detenidos mientras caminaban por un rancho al norte del condado de Maverick. Se trata de tres hombres que cruzaron ilegalmente el río Bravo y que al pasar por una propiedad privada fueron acusados de allanamiento de morada. Quedaron detenidos y fueron transportados a un centro de procesamiento en del río Texas. Además, los policías estatales encontraron a una familia procedente de la India que fue entregada a la custodia de la patrulla fronteriza para ser procesada. Con el operativo Estrella Solitaria, el Estado de Texas continuará utilizando todas las herramientas y recursos para disuadir los cruces de indocumentados hasta lograr cero cruces fronterizos ilegales entre los puertos de entrada. Así lo señalaron autoridades estatales.